No te olvides de darle a la campanita, así estarás mucho más... oh, pizza. ¡Helú, Sir, Kyle here! ¿Y cómo estamos, Sir, Bodys, Dudys? Espero que le estemos pasando muy bien, y bienvenidos a su edición favorita de las noticias de Amog As en todo YouTube, Amog News. Y hoy tenemos una publicación bastante curiosa de Puffballs, en el que podemos apreciar a un crewmate, y a su lado izquierdo, otro crewmate del mismo color, pero mucho más mamado y con brazos. El desarrollador lo llama el slowmate, y muchos creerán que se trata de un nuevo rol y que estará en una futura actualización, y déjenme decirles que es muy probable que sea así, pero yo diría que hay un 2% de probabilidades de que lo implementen. Pero, ¿por qué, Tío Sir, Kyle, si vemos que un desarrollador publicó todo esto, deberían implementarlo? Pues sí, pero déjenme decirles que esta imagen es una referencia a un meme. Para ser más específicos, el meme de Chems. Como pueden apreciar, del lado izquierdo pones al dogo mamado, y del lado derecho pones a un Chems. Como es de saber, Puffballs tiene un ligero sentido del humor, y por ello es probable que veamos esta imagen solamente como un formato de meme. De todas formas, y como ya lo mencioné, también existe la pequeña posibilidad de que lo implementen. Quizá tenga la función de un Iron Golem como de Minecraft, que se encargue de proteger a los crewmates de los impostores, y que muy probablemente se le asigne la opción de asesinar a quien podría ser el impostor. Está claro que podría estar roto, así que para ello deberían imponerle un cooldown bastante amplio. Así que eso es lo que tenemos de momento con respecto al Slalomate. En la sección de conceptos tenemos otro trabajo de Victor Red, y en esta ocasión, un mapa para 4 jugadores como máximo. Lo llaman el ESS Rogue, y como lo mencionamos, este mapa tiene una capacidad de pocos jugadores y todo por su tamaño, pensado para partidas rápidas y con determinados modos de juego. Además de los recursos que tiene, es una grandiosa idea que puede hacerse realidad. Aquí algunas tomas del mapa para que puedan apreciarlo muchísimo mejor. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo las noticias de hoy. Antes de que le des al botón de like, quisiera desearte un muy bonito día, y que todas las cosas te salgan muy bien. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye sir buddies, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.